Un saludo 低, alta, 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 alta... ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ja, ja, 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 ja! Arrrrrrrrrrriba Rating! ¡Qué energía! Se acabó la semana, pero comienza la hora loca con risa loca. Vamos a pasar muy bueno, a divertirnos, a gozar, porque ya prácticamente estamos en la hora loca. Y uno a veces se asusta con unas cosas, de verdad, uno le coge el sustico, ese miedo, como el... ¡Uy! ¡Qué susto! Como el tipo que llegue le dice a otro en pleno cementerio a medianoche. A medianoche en pleno cementerio le dice un tipo al otro, oiga, ¿a usted no le da miedo a medianoche estar acá en el cementerio? Y era, pues cuando estaba vivo sí, pero ahora... Y el niño que llega, el niño que llega del papi dice, ¡Papi! ¡Papi, en esta casa espantan! Y yo digo, ¿cómo le ocurre? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde saca usted tanta bobada? ¿A quién le dijo eso? ¡Ah, me lo dijo la empleada! Dijo, nos vamos ya mismo de la casa. Digo, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos empleada. Y el invitado que tenemos hoy le saca provecho a todos los sustos, a la música, mejor dicho, a todo prácticamente. Músico, actor, comediante. Recibamos con un fuerte aplauso a Adrián Parada. ¡Ano, cómo está, bien o no? Muy bien, muy bien. Bienvenido a La Hora Loca. Muchas gracias. Qué bueno que estés acá con nosotros. Sí, es muy loco porque si supiera la gente a qué hora se graba esto. Vámonos, le digamos. Sentémonos más bien, venga. No me vas a poner a decir a qué hora... No, 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 no. Eso es la magia de la televisión. Puse el reloj a las 5. Adrián, ¿hace cuánto haciendo humor? Hace aproximadamente unos 10 años, un poco más. ¿Y por qué te dio por hacer humor? Me dio... porque pagaban mejor. ¿Pagaban mejor que con la música, con la actitud? ¿Qué le haces de todo? Yo era cuentero en ese momento, era cuentero y artesano. Y entonces dije, ve, por ahí de pronto... ¿Y qué clase de artesanías hacías? Yo hacía mucho macramé, doblaba alambre. Hacía puras cosas para mujeres, las mujeres son las que más compran. Todas esas cosas. Sí, 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 sí. Y entonces yo hacía algo que se llamaba improvisación artesanal. Más enredador. Y entonces... Todo culebrero. Entonces llegaba cualquiera y yo la miraba y le decía, mira, voy a hacer algo inspirado en ti. No me lo vas a comprar, tranquila. Si quieres al final, pero voy a hacer algo mirándote y si te gusta, te lo llevas. ¿Quién, después de que le haga a uno eso, va a decir que no? O sea, tenía un verbo y el... No tenía, no tiene. Pero, pues, la necesidad. El hambre, muy dura. Bueno, y realmente, Adrián, vos crees en los espantos, en los... ¿Qué vos le sacas humor a todo? Y a los miedos, prácticamente. Ya, la verdad, yo no creo. ¿No crees? No. Pero me parece divertido pensar en eso. Como... ¿Cómo es el más allá, por ejemplo? ¿Cómo organizan a la gente por religiones cuando lleguen al más allá? Si uno no creía en nada, entonces, ahí uno esperando toda la eternidad que lo ubiquen. Eso debe ser muy bueno. ¿Será? Pues sí. Pero ¿y qué afán tiene uno ya? Es verdad, ¿cierto? Ya después de uno estar allá, ¿y qué afán de qué? Ya, que sí. Esperemos a que nos ubiquen. ¿Y te ha pasado algún susto? Me ha pasado susto, sí. Pero no de ese tipo. Por ejemplo, hoy que tenemos... ¿Ya los mostraron? Ya los mostraron. Ya los mostraron. La presencia del Ejército Nacional. Cuando yo presté servicio, hace mucho tiempo. A mí, yo siempre he tenido sueño en la vida. Siempre me da sueño en cualquier parte. Me duermo en una fiesta, en donde sea. Y me acuerdo, 17 años, y me pusieron de sentinela a cuidar unos guerrilleros. Ajá. Me quedé dormido. ¿Dormido? Me quedé dormido. Ajá. ¿O no se volaron ellos, pues? Lo bueno, no. Ellos se habían entregado, ¿no? Entonces ellos me colaboraban antes, me cuidaban el sueño, me llevaban cobija y todo. Y el teniente, el oficial de guardia... Es que ellos me llevaban cobija y todo. Ajá. Entre ellos. Y el teniente, el oficial de guardia, revisando, me pilló y me vació un agua de trapeadora encima. ¿En serio? ¿En serio? Y seguí durmiendo, pero ya con mucho frío. Como más berraco. ¿Oíste cómo es eso de la muerte? Ya volviendo al otro susto. Y que a uno lo entierren y que lo tengan que enterrar con el celular y todo. Eso es uno de los grandes sustos que yo tengo porque cuando era pequeño escuché muchas historias de gente que la enterraban y que a los años, cuando abrían el cajón, el cajón todo rasguñado y todo, y era que estaba viva. Y hay una enfermedad que se llama la catalepsia. Ajá. Y es que uno parece muerto, pero no. Entonces yo digo, ¿a mí que me enterran con un celular? No, uno llamar a la casa, vean, mamá, no, me desperté y vean. Para ver si me recogen. Y que la mamá diga, ay, mijo, pero nosotros ya pagamos el entierro, qué boba también. Que ese otro ratito, justifiquemos. Que ese otro ratito, ya lo lloramos. Ya que... Sí, ya. Y oíste, y esa vez que para espantar te ponías unos colmillos de Drácula para asustar. ¿Vos maldadoso? No, no, yo he sido muy miedoso. Ajá. Entonces cuando era chiquito, me daba mucho susto ir de mi pieza al baño porque era muy oscuro. Entonces, lo que es la ingenuidad, yo en esa época pensaba como, ah, vendían una paleta, que era paleta Drácula, y traían unos colmillitos de plástico. Entonces yo decía, a ver, si me pongo estos colmillos, si me encuentro un fantasma o un espanto, va a creer de pronto que yo soy también, que yo estoy trabajando o también espantando. Que estoy ejerciendo. Sí, claro. ¿Cómo me gusta qué? No, por acá, pues trabajando normal. A ver, el niño no espansen, ya vengo allá. Quedó mal. ¿Pero vos sos maldadoso? No, yo no. ¿Seguro? Sí. ¿Vos sos una cara de maldad? No, no. No, no, yo soy muy... Bueno, ahora que regresemos de comerciales, vamos a hablar de la mamá también. De la mamá. Sí, señor. Ya regresamos. Estamos en La Hora Loca hoy con Adrián Parada. Y regresamos a La Hora Loca. Ahí estamos con Adrián Parada. Adrián, vos naciste en Bogotá, pero tenés familia, ¿por qué vos lo has prácticamente? ¿Cómo es? Sí, nací en Bogotá. Mi papá es de Cúcuta, el resto de mi familia paterna es de Barranquilla, mi mamá es de Titiribí, por ejemplo, toda mi familia del sur-oeste. ¿Vos sos una buena Colombia prácticamente? De Amagá, sí, sí. ¿Y vos sos muy despistado? Un poco, un poco. ¿Qué te ha pasado por despistado? El sábado pasado, precisamente, teníamos una función en Marinilla a las 8 y yo llegué a las 7 y pues a veces realmente tengo problemas de puntualidad, entonces llegué a las 7 contento porque, qué bueno, nadie me va a decir nada porque llegué temprano. Cuando llego y veo un montón de público en la entrada, yo, ¿qué pasó? La función era a las 7. Llegué exactamente a la hora que era. O sea, llegó Justico. Sí. Y la otra vez que llegué también temprano, contento, pero ninguno llegaba, entonces yo me sentí bien, como, ah, vea, yo no soy el que llega tarde, son estos los que también llegan. Cuando hay muchachos, ¿qué pasa? Ya estoy aquí. Es que sí, en la bolera Acuario. ¡Boo! Estaba en otra bolera y ahora mientras llegaba, era una hora más tarde, o sea, estoy destinado a llegar tarde. Y despistado para montar en metro, para montar en bus, para todo. Para montar en metro también, sí. ¿De verdad? Sí, me paso de estaciones, a veces me he quedado dormido, pero cuando me despierto, como que disimulo, como, ah, no, yo venía para acá, para... Ay, se canta. Cuando uno se va a ver es porque ya durmió lo que iba a dormir. Es que, a mí me pasó una vez en viajando, estaba con el manicomio de Vargas Vila en esa época y estábamos en Londres y cogimos el tren y nos dijeron, se tienen que bajar en tal estación, ni Chris Anthony y yo salgamos a hablar inglés, teníamos claro que teníamos que bajarnos en esa estación, nos quedamos dormidos y me despertó una baviada. Usted puede creer eso, el friecito de la bavita acá fue lo que me despertó y hizo que no nos pasáramos. Una baviada, ya todo el tren con la gente remangada. Ahí está, Adrián, bueno, vos hablas mucho de la mamá, en todas las rutinas prácticamente metes a la mamá, hemos visto una rutina que se volvió viral prácticamente, que es si Colombia con la mamá, ¿cierto? Si fuera la mamá de los departamentos, bueno, todo absolutamente. Si una mamá fuera dictadora en Colombia. ¿Por qué habla siempre la mamá? Mira, yo crecí con madre soltera, crecí en un ambiente de mujeres con mi madre y mi hermana y me marcó mucho. Y en una sociedad tan machista como la antioqueña que dicen que el hombre que crece entre mujeres y es mentira, en mi casa todas éramos iguales, teníamos también a mi marco. Me marcó mucho. Mi mamá es el modelo que yo tengo de la vida. Y te regalla mucho la mamá. Muy desordenado. Muy desordenado. ¿En serio? Muy desordenado. Sí, todavía, todavía soy muy desordenado. Mi mamá entra a la pieza con un machete, ya no sabe qué se va a encontrar. Ay, qué animal rastrero puede vivir. Y soy, pero soy de los desordenados felices porque yo siento que los desordenados somos más felices. Porque somos felices cuando tenemos algo y cuando lo volvemos a encontrar. ¿No les ha pasado que uno buscando ahí cuando ve la lavadora, ve dónde está, abuelita. Encontrando unas cosas que creía ya. Vos sos de los que dicen normalmente yo soy ordenado en mi desorden. Sí, sí, yo sé dónde estaba esa mera. Y que le muevan algo de... Ya no, ya todo se pierde, se pierde todo. Sí, sí. Bueno, nosotros vamos a hacer un reto y precisamente con las mamás porque estamos hablando de la mamá prácticamente. Ajá. Así que venga, acompáñeme. No me pongas cara de susto, tranquilo. Yo no lo voy a regañar. Cara de mamá asustada. Cara de mamá asustada. Bueno, Adrián, este reto es el reto de la mamá de 10. Usted va a ser una mamá prácticamente porque usted ya prácticamente es una mamá. Esto viene a ser que usted que se crió con mujeres. Esto, esto es un chal muy lindo. Un chal muy lindo. No, un tejido bello, un tejido muy lindo. O no me lo tiene que vender. Resulta que yo le voy a mostrar acá unas imágenes, unas fotos y usted va a ser la mamá de estos personajes y le va a tener que echar cantaleta a estos 10 personajes. ¿Listo, mamá? Metí. ¿Preparada? Ya te atiendo. Déjate a pie, mamá. Risa loca. Listo. Bueno, acá está el primer hijo. Cantaleta para él. Maluma, mi amor. Ese sombrero, Maluma, Maluma botó la cachucha, ¿cierto? Y se puso por ese sombrero. Maluma, no sé qué estás pensando. Siento que Maluma tiene una fijación con las aves muy grande. ¿Con las aves? Con las aves, sí. Mucha pluma por ahí y todo. Cambiemos de hijo, mamá. Cambiemos de hijo. Ay, ve a esta hija. Esperanza. Esperanza, ¿cómo decirlo? Ha dado mucho amor a este país, ¿cierto? La gente, los hombres se quieren más gracias a ella, ¿cierto? Es un amor muy propio. Muy lindo. Siguiente hijo. Ah, ese es un bocado tan lindo. Estamos con el mismo uniforme. Tiene el mismo. Vete, tengo una historia con él. Nos invitó a la casa, nos invitó a la casa James y nos dio de comer muy rico, muy rico. Tiene mucho dinero. ¿Qué comieron? Comimos una picada, pero cuando nos dijo que nos iba a dar postre, te imaginarás tú. Él estuvo en Mónaco, estuvo en Francia, estuvo en España, en Portugal. Yo me imaginaba el creme brûlée, me imaginaba el tres leches. Salió con un bombón. Salió con un bombón rojo. Yo le di dos mil para corabola, ¿vale? Siguiente hijo. Hija. Marbel. Ya no eres collar de perlas finas, eres ya collar de perlas gruesas, ¿cierto? Marbel, bueno, Marbel pegó una canción y ya. Sí, prácticamente. ¿Qué hace Marbel? Marbel, creo que está haciendo televisión, está presentando un programa. Ah, qué linda, qué bueno, que se supere. Muy bueno, muy linda. Siguiente hija. ¡Ay, qué miedo señora! Y no es negra. Y no es negra. Y no es negra. La negra, carnera no es negra. No sé qué es. Doña Graciela. Prefiero no comprometerme con ella. Para que no lo vuelva a la vez. Ah, mire este hijo, cuidado con este hijo. El totono grisales. Más gordito. Más gordito. Faltó todo lo mamá. Cambiemos más bien antes de que no vuelva nada. Mire. Qué triste. Qué cara de co... No, poneme música triste. Música triste, música triste. De Jota Mario, ¿qué podemos decir? Nos alegró las mañanas, nos hizo cocinar rico, nos presentó productos donde no cabían más productos, cuantos patrocinaban ahí. Era el de... Ah, yo iba a decir un supermercado, ¿se puede decir? No, no. No. Era el de tres de toda la... la franja de la mañana. Vamos con el siguiente. El siguiente, siguiente. Ve a este. Ve a este. Frank Martín, es el blacuchento. Lo que es la vida buena. Cogió plata y se engordó. Se engordó. Ve, qué casual... Y votemos por qué estás tan flaco. Imagínense. Sigamos más bien. Tiene dos mil, tiene dos mil. Siguiente. Amparito Grisales, yo me vuelvo lesbiana. Amparito, ha sido mi sueño. Yo me trasnochaba para verla en los pecados de Inés de Hinojosa. Ay, sí. ¿Qué? Porque la mostraron desnuda. La mostraron una vez desnuda. Me vi toda la novela y nunca más. Pero buena la novela. ¿Y el último hijo? ¿Es hermano tuyo? ¿Qué? Está como gordo, ¿eh? Ya está más flaco. Sí. Pobre, pobreza, mucha pobreza. Pero ya están bien, ya tienen plática de ellos. No, mucha pobreza. ¿Seguro? Sí. Declararon renta y la Dian les devolvió plata. Ah, sí. Un aplauso para Adrián Parada. ¿Qué es todo eso? Ya. ¿Qué es todo eso? Vamos a los mensajes y ya regresamos en La Hora de la Loca. Ya, pues. Yo no he tenido tanto sexo, todos esos no son hijos míos. Y regresamos a La Hora de la Loca. Hoy estamos con Adrián Parada. Adrián, ¿cómo te vas con las mujeres? ¿Cómo te dan el amor? Qué bueno que me preguntaste por las mujeres, directamente, porque tengo una fama de gay increíble. Pues a mí no me importa realmente eso, pero soy heterosexual y pues siento como que he sido de buenas, hombre. Sí, 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 sí. Conocí hace ya tres años a la que es mi novia ahora y súper bueno. y lo particular es que nos conocimos fue en Tinder. En Tinder nos conocimos. ¿De verdad? No, por favor. Tampoco extrajeremos, güey. Además que ya estoy en esa época en donde ve y usted es que piensa, tienen planes para el futuro. Y cómo me conocieron verdad, o sea, ¿cómo fue? Mira, eso fue ¿has usado Tinder alguna vez? Yo no lo he usado. ¿Te han contado? ¿Te han contado? Mira, para la izquierda es que no, para la derecha es que sí aguanta. Y entonces, Trin, para la derecha, para la derecha y empezamos como a hablar, pero como que normal. Y un día como, qué bobada, ¿nos vemos o qué? Veámonos. Y nos vimos. Y como ve, esta está como chévere. Ve, esta está como, ve, ve. Y yo me tomé ahí como dos o tres vinos. Los dos, ¿cierto? La cuenta eran como unos sesenta, setenta. O sea, le invertí. ¿Qué? ¿Sí o qué? Le invertí ahí tres almuerzos, cuatro, cinco, siete almuerzos. ¿Cómo está el almuerzo? Depende de donde vaya. Yo voy de ocho lequitas. Y entonces, cuando yo todo caballeroso iba a pagar la cuenta, no, tranquila, no te preocupes, yo pago. Ve, se me quedó la billetera. ¿Pero fue real o volvió? Fue real, se me quedó la billetera, nunca me había pasado. Ella, no, tranquilo, pues qué bobada, yo sé que también tendré que pagar el motel, qué bobada también. Yo todo esto lo sumo a los gastos. Y entonces me quedó y le tocó pagar a ella. Y cuando llegó cada uno a su casa, yo, hey, llegaste bien, dice que sí, pero se me quedaron las llaves de la casa y eran como las once, doce. No sé qué hacer. Y yo, no, pues si querés, ven y amanece en la casa. Y fue y amaneció en la casa. O sea, me invitó y luego amaneció en la casa. Un poco atípica la... Sí, y ni un piquito. Nada. Todo un caballero. Después hablando con ella me dijo, usted sí es muy lento. ¡Eh, María! Es que caballero. ¿Oíste, Adrián, vos sos músico? Y dejó el cepillo de dientes en la casa. Ah, no, ya sí dejó el cepillo de dientes en la casa, porque... Yo supe que ahí todo estaba mal. Ya, ya, ahí sí. Adrián, vos sos músico. Ya por fin te graduaste y todo que me habías contado. El año pasado, sí, de guitarra. De guitarra, sí. Bueno, ¿y cómo te vas con los diferentes géneros? Por ejemplo, con el reggaetón, ¿cómo te vas? Con el reggaetón, me gusta mucho porque... Pues, me gusta bailarlo ahora. Antes no me gustaba porque permite uno tener contactos sin que haya demandas de ningún tipo. Uno restrega lo que quiera y no pasa nada. No pasa nada. Sí. Al otro día, vení, vos y yo bailamos reggaetón. Sí, claro, ¿ves que me embarazaste la espalda? Pasa. Pasa. Bueno, vamos a hacer un reto pero no con reggaetón. No me preocupe, tranquilo. Es más, el género lo puede escoger usted pues para que no tengamos problemas porque usted es músico. Además, improvisador, mejor dicho, venga para acá. No me pongas esa cara. no, no. Este reto, Adrián, es el de la canción sorpresa. ¿Cierto? Vos vas a escoger un género musical. ¿Con qué género vamos a hacer esta canción sorpresa? tango. ¿Tango? Sí. ¿Tango? ¿Tango? Algo harán. Entonces, vas a escoger cinco letras. Debajo de esas letras hay unas palabras, ¿cierto? Y con esas palabras tenemos que hacer una canción. Digo, tenemos, pero la vas a hacer vos. Ah, no, pero si te quiere meter también. No, tenemos, porque estamos los dos acá, pero vas a hacer una canción. Listo. Listo. ¿Qué letras escoges? La L. L. La L. Ahí está la palabra es. Ternero. Ternero. Listo. ¿Otra letra? La F. F. Diga, Pacheco, dámela así. sí. Luisa Loca, dámela. La N. N. Miedo. Listo. La D. D. Cacho. Cacho. Y la I. La I. Propina. Propina. Ahí están las palabras. Cachos, Ternero, Miedo, Messi, Propina. ¿Preparado para el tango? No. Pero esa es la honestidad, we madre. Muchachos, empecemos el tango. Que sigan. Quiero cantar acerca de Messi. que siempre juega contra Ronaldo. Él no se llama Armando, pero como un ternero lo dejaron. Y aquí canto porque puedo, porque a mí no me da miedo. me siento como los chachos con amor y con cachos y canto también en la esquina para mis amigos comediantes. Ahí ya la han metido todas prácticamente. ¿Sí? ¿Cuál me falta? No, ahí están los cachos, Messi, miedo, ternero, propina. Ahora, ahora yo te reto a que hagas otra voz con estas otras palabras. me reo, acné, moto, otorrino. Pero se nos acabó el programa. Yo cojo la moto. ¿Cuánto vale este programa? Yo pago otra media hora, pues. Hasta que llegamos. Muchas gracias, Adrián. Parada. Los esperamos. No, le estoy oyendo la canción. Yo se la hago, colega. Te reo en los torrinos, la muerte en las mielos. Te reo.